¡Feliz Navidad, felo patas, felo patas! ¡Feliz Navidad, felo patas! ¡Ayayayayay! no sé si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo en esta hora no sé si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo en esta hora ay ya ya . que se abre huerta de los cielos mi alma a turismo comienza a volar a Respvez libia en esta hora aleluya abre a tu boca y abre Alba mía, alba mía, alba mía, en esta hora. Alba mía, alba mía, alba mía. El presenso de Dios, hermano, y es un par, alma, alba mía. Siento algo terrible que sea lugar, alma, alma mía, alba mía. Siento que se golpe en cadena, alma mía, alba mía. Aleluya, que Diablo siempre. Alma mía, alba mía, dice ahí no me puedo meter porque son pentecostales. Aleluya, son de fuego. Obvio, amado hermano, son pentecostales, aleluya. Ay, ay, ay. ¡Vamos a la loca! ¡Ahhh! Ay, mamá, 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 esta hora. Ay, papito, mismo, se ha catado la salva. Que lo he tratado hace a la airman. Ay, aquí va. Anda. Ay, 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 ay. Ya lo siento bien esta hora. Me siento seguro que me teme, Iglesia de ese caro. Ay, mamá, mamá, vieja de Lulia. Esto es la iglesia de Lulia. Ay, cargado, Dios, aleluya. En el cielo vamos a hacerla independentemente, pueblo de Dios. Así aunque va a escapar en ese cáncer, por ahí arriba no nos vamos a cansar, ¿cuánto da nadie en esta obra? ¿Cuánto creen que Dios es real, navado? ¿Cuánto creen que lo imposible a lo imposible Dios te la cambia en el caso? ¿Cuánto creen que Dios a la vida puede cambiar la venta del dueño hasta el hotel? ¿Cuánto creen que Dios es real, que Dios te la cambia? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen la imposibilidad en el juego? ¿Alguien este saco la lista de Brujo? ¿Cuánto creen que Dios no haces alabando? ¿Katóh? ¿Cuánto creen que Dios te la cambia? ¿Cuánto creen que para los que no me conocen, respondo por el nombre Miguel Ángel Villa González, evangelista, por la gracia del Señor, en el misterio, la voz del último tiempo, y estamos predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, sin culmita y sin leer a dudas, ¿cuánto la va a lucir? por ahí escucho, 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 yo también, aleluya, en esta noche, les va a permitir bailar, ¿verdad? que yo predicar en esta noche, y voy a ir a la hermana angelita, ¿acuérdense? amén, porque a mí me gusta escuchar palabras de Dios, y me gusta que Dios me hable, amado hermano, porque lo más lindo que tiene, que tendrá un evangelista o un ministro o un misionero este, también tiene que escuchar la palabra de Dios, ¿cuánto le va a dar? Vamos a estar así por este pie buscamos la palabra, aleluya como me dijo que hay personas nuevas aquí, gloria al Señor, amén yo quiero traer un mensaje en esta hora aleluya con la sabiduría que Dios le da al hombre amén, aleluya yo bendiga la visita, amén que yo no conozco, porque Dios lo conoce amén, gloria al Señor que se nos visite en esta noche y se vayan contentos, ¿cuánto va a dar? que alguien había arreglindado de Cristo, ¿cuánto habrá abierto? ahora nos vamos a un caso gloria al Señor, y vamos a dar lectura a la palabra bendito el nombre del Cordero aleluya y vamos a predicar aleluya, gloria al Señor, amén cuando una vida viene nueva, necesita, ¿cuánto la ha dado? cuando viene nueva, son como menes chiquitos aleluya, gloria al Señor, amén aleluya que necesitan que los condenan ¿cuánto lo hagan? ¡ayluya! cuando todos tengan 2.36 aleluya vamos a lectura y lee la palabra de la misión del Padre del Espíritu Santo, amén porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su hijo de Higénito para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios aleluya a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por el amén y el que creyere aleluya no es condenado pero el que no creyere ha sido condenado Padre en el nombre glorioso de Jesús de Nacer en esta hora que llamo toda la gloria toda la honra que llamo el diablo el demonio Padre amado le prendemos le echamos Padre mío Señor al abismo Dios mío a lo más profundo Padre mío por aquello que impide que hay esta noche Padre mío las heridas Padre mío sean arrebatadas por ese poder por el pueblo de Jesús tú y eres amado aleluya y que quebranta los amados habría hasta los tuétanos Padre tu palabra llega en el nombre glorioso de Jesús amén gloria aleluya el tema el amor el cual el amor Dios ha dado por ti aleluya tú sabes por qué porque Dios aleluya no le importó aleluya dejar su trono gloria el Señor amén mandarle a su hijo a morir por ti a la cruz del calvario aleluya escatimó miró aleluya y vio la necesidad sobre la palabra de la tierra ¿cuánto lo haría esta hora? Dios miró que era el paso que el hombre da sobre la palabra de la tierra Dios miraba la condición del hombre que estaba sobre la palabra de la tierra Dios veía como el hombre aleluya caminaba aleluya sin rumbo como el hombre andaba sin fe y sin esperanza como el hombre aleluya vivir la vida aleluya no aleluya a Dios alabar a su Dios hay gente que hoy en día andan por ahí no en ese Señor como los hombres andan locos andan metidos en la rueda andan metidos en la constitución andan metidos en el guianismo andan metidos en el pecado sobre la flora de la tierra lo cual a Dios y la bobina o mi alma lo dio por eso Dios y el hermano su hijo un ingénito lo único que tenía para morir por ti por día y la bobina porque más y la bobina porque sin querer amor y la bobina y la bobina de un padre es de un hijo y la bobina porque Dios con amor aleluya escatimó aleluya el sacrificio por ese Señor que se recuerda el nombre de sus hijos, aleluya, no fue enviado a ir por ti y por mí, sino para que tú tengas un plan de esta noción, el cual Dios da por medio de los hijos de Cristo, cuando lo rezamos, no es porque el amor es un amor, aleluya, que aunque aleluya es un plan de la espalda de Dios, Dios te sigue amando, ¿cuánto le va a dar esta hora? Si aunque tú llegues a Dios, Dios no te niega, ¿cuánto le va a dar esta hora? Si aunque tú creas, aleluya, que Dios no te está oyendo, Dios te oye, que cuando el momento de la adversidad, el problema de la enfermedad, la circunstancia o situación económica, Dios está construido atento a tu clavón, porque la vida dice que clama el justo más que no le oye, y le diga allá, esa angustia al día de la cueva, ¿cuánto no le da la enfermedad, no le da la enfermedad, Dios no está oyendo tu mocia, no está oyendo tu problema, no está oyendo tus inconstancias, y es que dice que esta mocia, no estás sola, no estás enfermo, no estás recontajado, Dios es mi fortaleza, Dios es mi maldecido, oye la tribulación, ay 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 ay, le siento a Dios en esta obra, oye que cuando estamos a un lecho de godía, Dios dice la última palabra, que aunque el hombre le atostique la enfermedad que sea, en el hombre, en la mujer, en el niño, la última palabra la tiene aquel que te creó siempre, la última palabra la tiene aquel que te hizo imagen y semejanza, cuéntame a Dios, porque el hombre se tiene que sujetar a la palabra de Dios, todo hombre, todo hombre, ahora se dice a las cultas veinte, Dios dice en su santo templo, cae delante de todos los moradores, el hombre tiene que caer cuando Dios habla, alaba, alaba, el hombre tiene que caer cuando va un hombre de Dios, llena el serenio, Dios habla el progreso, alaba, oye, cuando el hombre de Dios, todo el país muerto, alaba, cuando no va de forma inmunda, cuando no va de forma inmunda, cuando no va de forma una vista, una prostituta, alaba, alaba, porque lo más lindo es cuando el hombre es respaldado por el poder de Dios, es un poder, es un poder digno del cielo, que cae sobre el hombre, y la mujer que acepta a Cristo, no me excluye a su mamá, como me dice ahora, eso no lo tiene todo el mundo, ese privilegio es para ti, para mi iglesia, que está aquí en ese aguante, iglesia es tu que ha sido lavada con la penca y el cordero, con la penca y el que le manda con el calvario, por eso yo de la maldición por ti, por mí, por amor a ti, varón, y a ti, varón, que está ahí detrás, por este amor que Dios siente hacia ustedes todos, alaba, sobre todo aquel que está aquí que no tiene a Cristo, aleluya, Dios mi niño, aleluya, enviaré a mi hijo amado, aleluya, morir de la humanidad, alaba lo que vive, eso tan solamente lo estuvo, aleluya, lo miró el Señor del cielo, alaba, viendo como el hombre vivía, aleluya, una vida depravada, como vivía, desorganizado, por eso dicen que en el principio quedó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, y la tierra estaba vacía, y la tierra necesitaba a alguien que pusiera todo en su lugar con toda la voluntad, aleluya, necesitaba que alguien llamara por su nombre, aleluya, aleluya, de las cosas que hay en el mar, alaba lo que está ahora, aleluya, 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 pero eso es que tú vas a tener una pedrecita ahí arriba, que no te dé tu nombre, alaba, el nombre tuyo va a ser cambiado, y tú ese también te puede tener, aleluya, va a ser cambiado tu nombre cuando se está creciendo, a ver, y tú no te vas a llamar, aleluya, y tú no te vas a llamar, alaba, y tú no te vas a llamar, pulana, a ver, y no te desprendeas, te vas a llamar un nombre que transforme entre, entre Dios y tú, entre nombres que vas a remergarlo, en aquel día que te está sintiendo la grande al cielo, que aquí te va la pedrecita, que va a decir tu nombre, aleluya, aleluya, Aquel hombre te puso un nombre, a ver, que papá y tu mamá te registró con un apellido un nombre calado. El nombre de ellos. ¿Estás entendiendo lo que Dios te quiere hablar en esta noche? ¡Sí! Los papás le pusieron un gran píguerado y yo no sé cuál, el otro apellido, a ver. Pero le dije que ese nombre, él lo tiene en la tierra en ese asanto, prestado, porque hay un nombre y apellido que Cristo le puso, que está allá arriba, allá arriba del cielo, el próximo ambiente, el trato de baile. ¿Cuánto está hablando por el ansioso por su alegría? ¡Sí! ¡Qué pena que tan solamente que va a tener esta oportunidad, Iglesia! ¡Pende que eso! Nosotros los que permanezcamos la palabra, los que permanezcamos la fe, los que permanezcamos en el camino del Señor, los que nos metamos con Dios, los que permanezcamos su palabra. ¡Aleluya! En espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Y al malabar tú. Y al verano no se va a llamar una gloria. ¡Aleluya! ¡Alamo lo querido! ¡Aleluya! Oye, por eso dijo que entonces allá arriba habrá una piedrecita que tendrá su nombre. ¡Aleluya! Su apellido, ¡oye! Por eso, amado hermano, una vez yo me acuerdo, ¡Aleluya! 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 El propósito de Dios como el Hombre que como la piel estaba desordenada y vacía, hacía falta alguien que le emberezara que lo ordenara a la выс entails! ¡Aleluya! Cuando tu casa y tu hogar y tu familia están desordenada, que tú haces como líder… como mujer deує Cuando tus hijos desobedecen, quiero que tú dices, no, esto es así, y se va a hacer así, te gusta o no te gusta, ¿cuál es la palabra de tu pensadora? Porque no es lo que los hijos quieran, él es el padre y la madre, si eran, ¿cuánto va a la pensadora? Por lo tanto, hay que hacer lo que Dios quiere que se haga, y lo que él mande en la iglesia a través de él, ¿cuánto va a la pensadora? Y cuando estaba la tierra desordenada, por eso digo que, por amor a Dios, Dios, fíjate, lo único que te diga, y miró, porque la vida es de que Dios miró la paz de la tierra, y Dios, que la tierra estaba desordenada y gocía, sin rumbo, sin nombre, sin nada destruida, totalmente, como estamos en los últimos tiempos, pero la tierra como está, alias quebrantando esos terremotos, amén, ¿cuántas cosas están aconteciendo? Vemos el pecado rampante, vemos la adicción a la droga, vemos la gente que anda desesperada, pensando que si quitan el excesario y lo desveran, el seguro social... ¿Cuántos temblaron estos días cuando el presidente estaba buscando una solución a Abba? Mientras que otros estaban temblando y estaban doblando las rodillas, señores, tus manos están... Aleluya... Tu palabra bien transmita la Biblia, oye, Iglesia, aprende a entender que Dios no te va a desamparar. ¡Sí! ¡Aleluya! Dios está contigo como poderoso gigante, y aunque tiembla la tierra, tú no vas a temblar con todo lo que Dios es. ¡Está entendiendo! ¡Está entendiendo! Aunque los siguientes tiemblen, tú no vas a temblar porque tú estás fundamentado sobre la roca daba. ¡Sí! ¡Aleluya! Vamos a ver para que si Cristo viene te vaya a estar en el cielo, cuanta mano estaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque se preocupa más por el material, no se preocupa por la salvación del alma. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya tu Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Hagamos más el dinero y las cosas materiales que la salvación del alma! ¡Que más importante para los que van a venir! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Y alguna vez dijo a la muchacha, cógelo con calma, tranquila, que nada va a acontecer si Dios no lo permite. porque la vida dice que una ojo a una vez no se pone si Dios no lo permite la palabra inmediatamente la gente está hablando pensando que se va a hacer hasta yo creo que mi amado hermano cuando venga la escasez cuando diga venir la hambre mi amado hermano no va a dar el tiempo para la gente a que la charla va porque eso va a decir porque entonces el hambre que va a dar es lo que dicen a todos vendrán días en cuarenta, vendrán sobre la falda de la tierra hambre y seco ahí está, ahí está oye amado hermano dice que vendrá hambre sobre la falda de la tierra e irán oye que irán de diferentes lugares a otros izquierda a derecha, para el frente, para atrás buscando el hambre aleluya 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 bendrán días sobre la falda de la tierra en que habrá hambre y seco el pecado lo que Dios quiere que te entienda y no hambre de sed ni de ama ni de pan sino sonríe que Cristo te ama aleluya ¡yo oí la palabra de Dios! ¡oye amado hermano! ¡la palabra de Dios es importante! ¡porque vendrá el día el que va a escasar! ¡y el hombre la buscará! ¡se buscará a ti para que le prediquen! ¡y me aceptaré! aleluya aleluya alguien no te va a decir que hablando de un maldito uno se va a tomar y el que se va a bajar ¡ahora! ¡gato! 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 hablando de un lecho en una cama uno se va a tomado y el otro se va a levantar ahora hablando aleluya sobre la falda de la tierra una se va a tomar y otra se va a quedar a cualquier aleluya aleluya yo siento presencia de Dios ¡gato! yo siento presencia de Dios ¡gato! cuando te dicen que uno se va a tomar ¿cuál vas a levantar? ¿cuál es la iglesia que vas a levantar? ¡la iglesia que ha aguantado la palabra! y el que se va a quedar es aquel que haga mal las cosas del mundo aquel que va a guardar la salvación ¡gato! 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 estamos en Araba ¡gato! entonces ahí va a ser el llorar y el cubri de viente donde se lamentarán ¡gato! ¡gato! y estamos cuando Jesucristo andaba sobre la falda de la tierra ¡gloia! 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 en el capítulo 3 del libro de San... de... 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 de Mateo de... 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 de Mateo de... 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 de Lucas que diga, perdón ¡santos! ¡gato! ¡gato! en adelante nos habla ¡gloia! 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 Sembró una planta Aleluya Y dice que esta planta Cuando pasara el año Fue a buscar No había fruto en ella Ahora ve lo que vi Ahí me siento hasta más Para el tercer versículo Y dice que fue el dueño A buscar fruto Y no encontró el fruto Entonces le dijo El que cuidaba Ven acá Hace un año vine Y no hay nada Córtala Y échala Aleluya La misericordia Y el amor de Dios Párate aquí Joel Amén Gloria a Dios Bendito tú eres Padre ¿Cómo se le llama? Amén Gloria a Dios Jesús Eso es Aleluya Mira cómo son las cosas Gloria a Dios Aleluya Jesús le va a pedir cuenta Yo he Ay Dios mío Está cogiendo el vino Aleluya Jesús va a venir A buscar los frutos Ahora hay oportunidad Para ustedes Aleluya Gloria a Dios Oye Ahora hay oportunidad Para ustedes Porque cuando el Señor Habla con ellos Mira En ellos hay frutos Joel va a ser Intercedor Pero permíteme Trabajarlo Permíteme cultivar Los señales Ahora Arrancar el pastito Que está Lentando la bomba Ahora va a los que le digo Aleluya Y entonces Él es responsable De ello Cuando venga ahora El Señor A buscar su pueblo Tiene que haber frutos De usted Le va a estar A buscar la bomba Dios Quédame quieto Me voy a cortar El pasto Que está por el lado Y yo me voy a caer De ello Entonces el dueño De la finca De esta tarde Te la encarga Te la encarga Dios En que el dueño Un ingresarado Aunque con lágrimas Con vituperos Con señalamientos Con calumnias Que te quieran cortar La cabeza Que te peguen Como el dinero Pero te cojan La cálculo Para patinar Álvaro Dios Que da recompensación ¿Cuánto le va a dar Dios De esta hora Sí Porque los poquitos Otro veces Pestan para eso Amado Pero no se pestan Para ayudar A los hombres De Dios De esta hora Y tuvieron la oportunidad En esta noche Que usted está aquí No cuesta su validad Somos 30 En casualidad Yo creo En realidad